Y es que otra vez estoy pensando en ti ¿Cómo dice? En ti Otra vez estoy pensando en ti En ti Yo quiero ser Dice Tú vamos Por siempre Por siempre Yo, yo quiero ser Tú Tú vamos Por siempre Por siempre Yo, yo quiero ser Tú vamos Por siempre Por siempre Por siempre Yo, yo quiero ser Tú vamos Por siempre Dice fuerte La que te cuesta Yo, yo quiero ser Te cuesta Yo quiero ser Tú vamos Por siempre Por siempre Te cuesta Te cuesta Te cuesta Te cuesta